Mi hermana hace 7 años atrás, es internada de urgencia en el viejo hospital Carrillo de Polvorines y allí fue diagnosticada por una infección urinaria, la tratan con un antibiótico, con suero, pasan 3 o 14 horas, el estado de salud de mi hermana empeora, es así que los familiares empezamos a preocuparnos, a reclamar atención para mi hermana, veíamos que estaba en un estado de abandono, a las 2 o 3 horas de la protesta se acerca un cirujano y nos pide autorización para hacer una cirugía exploratoria porque mi hermana ya estaba en una situación de gravedad, su estado había agravado, no nos decían de qué se trataba, firmamos la autorización para la cirugía exploratoria que dura alrededor de 6 horas, a las 6 horas nos dicen que tenía una peritonisis aguda, una infección tremenda, que era muy difícil que se salvara, que era por fin de esperar, las famosas 72 horas y que bueno, había que esperar, los familiares esperamos, preguntamos por qué en esa espera, por qué no se tomaron los recaudos, por qué la cirugía exploratoria fue 14 horas después de internada, cuando mi hermana fue internada ya grave, estado grave, y no nos dieron ningún tipo de respuesta, es así que cuando nos dicen que mi hermana fallece a las 16 horas de haber ingresado al hospital y ya pasó unas cuantas horas de su deceso, eso sale después, se verifica en el juicio, en el juicio se ve claramente como ellos niegan el padecimiento de mi hermana, no lo avisan oportunamente, es allí que nosotros comenzamos esta lucha por pedir explicaciones y en busca de justicia, en abril del año pasado, del 2012, la justicia en San Martín determinó en un juicio que llevó casi 5 años, que hubo mala praxis y abandono de personas, condenó al doctor José Gatti, que fue el sinocano que hizo la operación, ya que nosotros acusamos de abandono de personas, a 2 años y medio de presión de suspenso y a 7 años de suspensión de su matrícula médica. Nosotros continuamos con el juicio, nosotros decimos como familia que esto no fue error del médico, nosotros decimos que el sistema de salud de aquel momento fue quien mató a mi hermana, entonces nosotros continuamos, queremos llegar a la cabeza, nos va a costar muchísimo, bueno, todavía, ahora estamos en juicio con el médico que la recibió en el hospital, después vamos por el director y después iremos por el secretario de salud, la secretaria de salud de aquel momento, y el intendente que sigue siendo el actual intendente cariolino, a quien nosotros decimos, avalados por lo que dictaminó la justicia, que es el verdadero y real responsable de la muerte de mi hermana. Elsa y Oricia López dejó 10 hijos, dos de ellos están en situaciones muy críticas, muy críticas, no lo hemos estado pudiendo contener, y destruyó una familia, destruyó la vida de una mujer joven de 43 años, y nosotros en esto estamos, en buscar que haya una justicia real, y que el responsable, el verdadero responsable de la salud de la avenida Sartén, no vaya preso, a él no queremos que lo suspendan en sus funciones, queremos que vaya preso, y por eso vamos.